300 cubanos y venezolanos han sido expulsados de Bolivia en las últimas dos semanas por hallarse en condición migratoria irregular. Analistas consultados por Televisión Martí aseguran que detrás de los ilegales se ocultan amigos de La Habana y Caracas que tienen una sola misión, desestabilizar al país. Ricardo Quintana amplía. Técnicamente en la dictadura de Evo Morales era un país intervenido. Así reaccionó el que fuera ministro de Agricultura de Bolivia a los comentarios del director de emigración de su país. Más de 300 ciudadanos, tanto de Venezuela como de Cuba, que no estaban cumpliendo la ley, que no estaban de manera regular en el país, que no ingresaron al país por turismo o para trabajar. En tal sentido, el también expresidente de la Cámara de Diputados mencionó irregularidades en torno al contingente médico cubano en Bolivia. De los cuales eran 872, de los cuales eran solamente como 400 que tenían título de médico, los otros demás eran activistas políticos. El director de emigración dijo que la mayoría de los extranjeros arrestados y deportados era de la ciudad de La Paz. El último operativo lo hicimos el día jueves, en el cual hicimos la repatriación de alrededor de 35 ciudadanos venezolanos que estaban aquí en el país de manera irregular por más de siete meses. Se han encontrado ciudadanos venezolanos con uniformes policiales bolivianos y también con armamento fuera de toda norma. Hay muchos ciudadanos venezolanos, cubanos y de algunos otros países que ingresan a través de elementos especiales, ya pueden ser ayudas humanitarias o pueden ser mecanismos consulares especiales. Sin embargo, en opinión de este analista, la mayor inherencia foránea en Bolivia no es la cubana o la venezolana. Un dato que no ha salido todavía es que la embajada de Irán tiene 155 miembros en Bolivia y es el único país que tiene un canal de televisión iraní que funciona dentro de Bolivia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.